pues miren plebe de este nunca me ha tocado de una carreta correr por la carretera y pues aquí viene una bien y viene bien recio según el marcador aquí la carreta viene a a 20 20 21 kilómetros por hora para la carretera ahorita ahí está el marcador 21 kilómetros por hora va corriendo la carreta ahorita que venía más lejos venía más recio la carreta pero el caballo empezó a hacer su necesidad y disminuyó la velocidad y pues lo curioso es que nunca lo había visto correr en carretera la veía correr nada más en terracería y pues a un paso más o menos y ahorita pues ya viene el caballo corriendo yo creo que si le da más recio al caballo pues se va a ir más recio lógicamente pero pero pues si puede correr más yo creo que en este caso el caballo de tres reduras porque también también les ha de dejar de doler ahí en las patas no la al caballo y si como que se le vea en la parte de abajo herradura al caballo y pues ahí va plebe lo que me voy a encontrar en el camino lo voy grabando y aquí me encontré con esta carreta bueno no no me encontré la alcance a la carreta qué curioso plebe bueno plebe nomás era para que vieran la carreta correr por la carretera y un saludo plebes ahí nos vemos a ver con qué nos encontramos después mira ahí le dio más recio mira iba a cortar el video y le dio más recio a la carreta nada más que va muy en la orilla la carreta a ver si no se desbarata ahorita va y si el marcador está marcando aquí a más de 30 kilómetros por hora va disminuyendo bueno hay que rebasar los plebes un saludo plebes ahí va a dar vuelta ya pues ahí va el pobre animalito pero pues para eso es no bueno un saludo plebes